Día Mundial de la Obesidad y distintas actividades tendientes a prestar atención a esta enfermedad que ya se ha convertido en una pandemia a nivel mundial, por eso hemos venido a dialogar con el doctor diabetólogo Pablo Ávila, que bueno, es muy importante, ¿no? Por ahí todos hablamos siempre de obesidad, obesidad, pero de base por ahí no sabemos bien cómo hacer, cómo combatirla, cómo prevenirla. Exactamente. O sea, nosotros lo que queremos desde la Asociación Argentina de Diabetes es poder darle visibilidad a esta enfermedad, justamente como esto, como una patología y poder entonces jerarquizarla y que no solamente la población, sino incluso los actores responsables de poder dar soluciones, también escuchen a los pacientes que necesitan del tratamiento para combatir la obesidad. La obesidad se ha incrementado a pasos agigantados en nuestro país, existe lo que son las encuestas nacionales de factores riesgos no transmisibles, en donde la obesidad está cada vez más alta en porcentajes que superan incluso el 20% de la población total, mayores de 18 años, y si lo unimos al complejo sobrepeso-obesidad, ese porcentaje excede el 60% de la población. Estamos hablando de números dramáticos y una verdadera pandemia, ya que la palabra se ha puesto de moda. ¿Qué actividades se van a desarrollar? Sabemos que es en el kilómetro cero este lunes, para que la gente se sume, pase, pregunte, se informe. Desde el capítulo Cuyo de la Asociación Argentina de Diabetes, en conjunto también con la Universidad de Mendoza, la Facultad de Ciencias Médicas y, como siempre, con Intersectorial, donde OSEP, el Hospital Chetacov y el área departamental de salud también se suman a poder justamente esto de visibilizar en el kilómetro cero con información. Vamos a estar estudiantes de medicina, médicos, nutricionistas, enfermeros, profesores de educación física, brindando información de cómo se puede prevenir, cómo se puede tratar y también tomando medidas antropométricas para evaluar qué grado de sobrepeso existe en cada paciente. La gente ha tomado un poco de conciencia de lo importante, ¿no?, de llevar una vida saludable, no sedentaria. ¿Qué notan ustedes en el consultorio, Pablo? En general, particularmente lo que noto es que la gente consulta mucho más por el sobrepeso-obesidad desde el punto de vista saludable, ¿no?, ya no solamente desde el punto de vista estético. Y eso es muy importante porque cuando uno se plantea objetivos, los objetivos son mucho más posibles desde el punto de vista saludable que lo que es lo estético, ¿no? Porque obviamente los mandatos sociales son mucho más estrictos de lo que incluso somos nosotros. Nosotros sabemos que con un descenso de peso del 5-10% ya hay un impacto positivo a nivel de lo cardiometabólico, que es lo que queremos prevenir, ¿qué implica la obesidad? Y la obesidad implica asociación con otras enfermedades como diabetes, totalmente de la mano, por eso es que estamos acá desde la sociedad, también hipertensión arterial, también dislipidemia, o sea que en definitiva todos los factores de riesgo mayores asociados a la enfermedad cardiovascular, ¿no?, que es lo que nos mata en estos casos. Por lo cual cuando nosotros hablamos de obesidad hablamos de disminuir no solamente una cuestión de, vuelvo a decir, de sacar lo banal de lo estético, sino que estamos hablando de sobrevida, ¿no? O sea, algo fundamental. ¿Y se llega tarde a veces a la consulta? Por ejemplo, llega alguien ya con 15 kilos, 20, más de lo que debería pesar, y por ahí ya está bien que haga la consulta, pero se llega tarde, ¿no? Generalmente es súper tarde, ¿sí? Donde obviamente es mucho más fácil bajar de peso cuando se hace de forma temprana, incluso, en los niños, ¿no? O sea, hay un estudio muy interesante donde se le pregunta a la madre cuál es su perspectiva del niño, y generalmente no lo ve con sobrepeso. O sea, entonces nunca llegan a la consulta. Se debe consultar desde el pediatra y no desde el médico de adulto. Pero bueno, tenemos un montón de estrategias y herramientas para trabajar, siempre con equipos multidisciplinarios, es imposible, o sea, yo solo no hago nada, necesito de la nutricionista, necesito del profesor de educación física, porque también la actividad física o el ejercicio físico está subestimado en el sentido que salir solo, y no, por ahí hay que adaptar, o no puedo, no puedo, no, yo no puedo porque estoy en ciencia de ruedas, o con bastón, todos podemos hacer algo, y un profesor va a estar capacitado para adaptar el ejercicio físico a cada paciente en forma individual. El psicólogo, si bien sea el tratamiento psicológico, entender que incluso como soporte, no necesariamente como psicoterapia, y bueno, por supuesto también la educación, y acá en parte estamos haciendo esto, más allá de poder hacer talleres, o acercarnos más a la población. Ponerse objetivos cortitos o fáciles de cumplir, por ejemplo, tomar agua, si no puedo cumplir los 3 litros por día, pero decir, bueno, esta botellita me la tomo sí o sí, ¿qué le recomienda, qué le sugerís a la gente? Los cambios drásticos, o sea, por ejemplo, dietas muy, muy, muy bajas en calorías, o cetogénicas, eso son muy poco posibles o difíciles de cumplir, y sobre todo de mantener en el tiempo. Nosotros tenemos que entender que lo que, en cuanto al nutricional, y esto obviamente va a ser más una nutricionista, pero decimos no una dieta, tratamos de sacar la palabra dieta a cambiarla por plan alimentario. Dieta tiene inicio y fin. Entonces, yo puedo tener una dieta para una cirugía, puedo tener una, vamos de lo estético, dieta para un cumpleaños, un casamiento, pero después, para bajar de peso, para tener una vida, y hábitos higiénicos y dietéticos, es necesario mantener un plan alimentario, y por lo tanto, hay que ir cambiando costumbres, de hábitos, lo dije, hábitos, hay que ir cambiando esos hábitos de a poquito, y lo mismo pasa con el ejercicio físico, no le vamos a pretender que salga del sillón a correr una maratón, vamos a pretender que salga del sillón a caminar una o dos cuadras, después de esas una o dos cuadras, a caminar cinco, y así sucesivamente. Vamos a dejar la invitación para este lunes, ¿a partir de qué hora? El lunes a las once de la mañana, en el kilómetro cero, no, seguramente todo aquel que salga nos va a encontrar ahí, tratando de brindarle información, acérquense, pregunten, estamos para eso.